Pues nada, quería, ya que ha sacado don Roberto Centeno, sobre todo el tema de los impuestos y sobre todo lo que ha dicho de la posibilidad de que hubiera 14 votos que se podían sacar de esas provincias más pequeñitas. Bueno, comenzando por el principio sobre los impuestos, realmente en España en enero se aprobó una bajada de los impuestos a partir de las rentas, sobre todo las pequeñas, que están exentas de 14.000, 15.000 euros, están en 14.000, se subió a 15.000 y el salario mínimo que está en torno a unos 24.000 euros al año, pues que tuvieran una rebaja porcentual donde realmente se subió un 1% en el tramo del IRPF, fueron para rentas a partir de 200.000 euros que subieron al 27% del IRPF y para las grandes fortunas y plusvalías que también se subieron dos puntos al 28%. Entonces en este punto no estoy tan de acuerdo con el señor Centeno, a lo mejor ha olvidado los 33 impuestos que subió el Partido Popular, el señor Rajoy, cuando llegó al Congreso de los Diputados. Y respecto a las pequeñas circunscripciones que decía el señor Centeno, en los que se juegan y tú también estabas indicando que están entre 3, 4, 5 escaños, sobre todo las pequeñas de 3, 4 escaños, que son muy difíciles para que entre una tercera fuerza. Y ahora es la gran pelea de haber como quién se queda de tercera fuerza, si va a ser Sumar o si va a ser Vox. Es realmente difícil en las circunscripciones pequeñas porque cuando no tienen esa capilaridad territorial normalmente el PSOE y el PP son los que se llevan la mayoría de esos votos. Normalmente quedan 2-1 o 2-2 o 3-1 y uno se lo quedan y luego va a funcionar en ese reparto de escaños según el Sistema DOM los restos de votos que van a uno u otro. De modo que a lo que decía el señor Centeno tampoco estoy de acuerdo.